yo 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 que pasa hermano cesta music en la casa perro ya hemos vuelto hermano con otro vídeo reacción más para el canal oye agradecido hermano agradecido completamente de los comentarios de las visitas hermano a pesar de que son pocas visitas pero estamos recién empezando hermano vale por las visitas sigan compartiendo los vídeos hermano las vídeo reacciones que se vienen muchas más hermanos se vienen muchas más vamos a dejar la cola hermano desde la cuarta ya vamos a empezar la vídeo reacción va a ser de cuatro vídeos que me los mandaron por instagram y vamos a ver qué pasa el primer videito se llama pase lo que pase de crisma turana hermano ya la producción la hizo el john varas y el vídeo dale tu filma hermano dale tu filma ya oye no olviden hermano de suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones hermano suscríbase al canal al maldito canal para ver las vídeos reacciones ya entonces vamos con lo primero de chris maturana ya mami ella me testea el celular que le salga a buscar y pase lo que pase en una flota espectacular con un corte espacial da una vuelta en la nave da moreno, vamos a hablar yo te voy a robar, dale mami si ande el bate traje blon hecho con la oye, 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 oye hermano, que paso oye, la vez esta película que se armó este otro aquí oye, hermano oye, la media pro, hermano te las mandaste, te las mandaste yeah, dale tu filma, dale tu filma se las mandó, en la media pro del video, vamos a ver que pasa enciende el bate que hoy no vamos de gira, dándole corte te daré todo lo que me pita, una foto buena con tu psiquipila en el polarizado, así nadie nos pida, apatorcita sanos contigo yo estaría, no quiero amores, no quiero porquería por eso yo te paso a buscar todos los días, pa' flotar y subirlo en la lube, me gusta la sensación cuando arriba mío te sube no andas con la pera, porque enamorarme no se me ocurre, por eso que todo contigo bien fluye no, 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 yeah solo pasarla bien hasta el amanecer contigo par de blones, nos fumamos papel los dos tenemos claro lo que vamos a hacer dando vuelta en la nave todos salen a ver ay mami, ella me tetea el celular oye hermano, está bueno oye la letra la letra está yo la encuentro buena la letra porque se entiende se entiende de lo que se trata el tema y no hermano en este tema le diste todo tu corte todo tu corte no hermano bacán, bueno a mi me gustó el tema, está bueno y el video está bacán weón el video está súper bien producido así que dale tu corte nomás vamos a ver qué pasa a ver si es que hace otro cambio de ritmo ay esa cara es malo oye te las mandaste y esa cara es malo oye mira la media movie oye mira la cara oye mira la cara la mina intimidaste a la mina la mina mira que dice ahí ya hermano qué onda este weón está intimidando a la mina con la cara por mano no podía a ver da moreno vamos a hablar yo te voy a robar dale mames si andelvaste traje blanco y chocolate mientras los dos volando a la vuelta de la rueda me dice oye hermano ese cambio está bueno ahí te las no te las mandaste con ese cambio mientras los dos volando a la vuelta de la rueda me dice soy tu perra mientras que el caño lo quemas me gusta sus ojitos después de escuchar las venas me gusta cuando dice que no hay nadie como tú en este rocking sistema ey oye esto es CRI CRI MATURANA no 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 John Barras el Valhalla oye se las mandó el CRI MATURANA hermano que más buena no se las mandó se dedicó a hacer su video buena dale tu filma yeah le diste todas las filmas lo único malo que intimidaste a la mina por mano intimidaste a la mina pero no está bueno el el video seguir metiéndole no hermano vos podís dale todo dale todo tu corte no hermano bacán te felicito sigue así hermano yo sé que vos te la podís si si vos tenís tus letras por ahí así que eso por mano dale tu firma y dale tu corte porque vos sabís hermano de TOFO del TOFO este hermano así que ya saben de la cuarta zona la cuarta región hermano ya vamos con el segundo que me lo mandó otro hermanito a ver vamos a ver qué pasa con el segundo se llama se llama el segundo tema se llama Miami Miami se llama el segundo tema vamos a ver qué pasa con ese tema a ver Miami el Benja el 23 hermano vamos a ver qué pasa con este loquito quiero ser más que tu amigo que la noche sea testigo de cómo te doy abrigo la calle está mala eso yo lo sé baby no me olvides si no me vuelve a ver tranquila que yo siempre seré tu hombre y tú mi mujer y tú mi mujer hay un par de mujeres que me tiran al vaso baby me tiran en tus brazos no estoy para nadie solo estoy para ti esa sonrisa linda que me deja ya a ver Benja hermano mira el tema no suena mal no suena mal suena bastante bien para estar lo que sí se escucha así como que estuviera grabado en la pieza pero no es muy importante eso sino que cuando cuando tú grabí trata de de modular bien ¿por qué? porque hay partes que no se entienden en el tema hay parte a ver déjame retrocederlo vamos a ver qué onda aquí hay partes que no se entienden bien tranquila que yo siempre seré tu hombre ya eso se entiende eso no se entiende no entiendo lo que hay partes mujeres que me tiran al guaso al guaso ya esa parte cuando uno cuando tú cantí hermano trata de de mejorar un poquito abrir un poquito más la boca para cantar ¿por qué? porque de repente uno tiende a tiende a dejar la boca así como como tiesa y claro las palabras no fluyen bien o no no las expresáis bien pero tenéis que tratar de mejorar eso para que no vuelva a cometerse el mismo error hermano no estoy para nadie solo estoy para ti esa sonrisa linda que me deja feliz del mundo entero eres la más guapa con tu poquito bonito baby tú me atrapas me tienes volando como una pero el ritmo está bueno está viola el ritmo dale puente el cinturón mami vámonos pa Miami con lo linda que eres te mereces un Grammy esa 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 mami vámonos pa Miami con lo linda que eres host te produce este es un Grammy host de producer entre todas tu eres la que me resalta baby por ti recito toda trampa amor te juro que yo nunca fallaría con lo hermoso que eres que yo nunca podría es que marquines en la luna el amor que siento por ti es real no es de luna tú me pones esa cara linda que me saca de foco tú me gustas mucho no me gustas poco eso poquito bonito que me deja loco solo ojo pa ti yo no me desenfoco no tienes opuna cuantas mentiras pero de ti me enamoré con una sola foto si me muero mami espero sigas pa'lante no me llores cuando suenen los parlantes mami vámonos pa' Miami por lo linda que eres te mereces un Grammy mami vámonos pa' Miami por lo linda que eres te mereces un Grammy la calle está mala eso yo lo sé baby no me olvides si no me vuelve a ver tranquila que yo siempre seré tu hombre y tu mi mujer y tu mi mujer ese vacilón que te conocí esa sonrisa que dejó javi ese cambio estuvo bueno ese cambio ese cambio si estuvo bueno yo siempre seré tu hombre y tu mi mujer y tu mi mujer ese vacilón que te conocí esa sonrisa que dejó javi ese body eso está para a mí ese booty siempre para mí está ready contigo yo no me atrapo me pongo la máscara hasta los zapatos para ir a verte arranque de los pacos pero no damos detalles dale ponte en los tacos mami vámonos pa' Miami Miami por lo linda que eres te mereces un Grammy mami vámonos pa Miami por lo linda que eres te mereces un Grammy mami a mi ritmo a mi ritmo sí sinceramente le hubiera dado un poquito más de velocidad al temita a la pista para que las letras fueran un poquito más rápida pero no está bueno está bueno el Benja el 23 hermano vea buena Benjita el 23 eso por hermano trata de mejorarlo como te dije un poquito más el tema de la modulación porque hay partes que no se entiende lo que habláis y y eso por hermano en la producción no hay mucho que decir pero la modulación sí hay partes que yo afinaría un poquito más pero no hermano bacán dale nomás dale tu corte igual un hermanito de la cuarta oye hay gente de la cuarta que le mete bueno hermano así que eso sigan poniéndole y vamos con vamos a ver cuál es el otro video este me lo envió mi hermanito oh este me lo envió este cabro estuvo en la video reacción anterior que no sé cuál era y ahora lo sé se llama fallout fallout y coreante real music ellos producieron el tema vamos a ver de qué se trata creo que este tema se viene bueno se viene bueno vamos a ver qué pasa y a ver qué tanto le meten nena se llama nena nena una nena como tú en la vida había visto se hace la difícil se enoja y a los que le tiran los deja en visto baby tú me gustaste no por por la media movie qué pasó hermano la media movie a ver urgban graphic films Uy, bueno, hermano Una nena como tú en la vida había visto ¡Bien, hermano! ¡Dale tu corte, hermano! ¡Dale tu corte! Si no es difícil, si no no es lo que le tira, lo deja en visto Baby, tú me gustaste Me prendiste la luz No soy ni un guaremate Nena, que es la actitud Nena, todo el fin no lo que llevo Si no tengo yo me quedo Pero no lo pienses más Tú sabes que en el corte le... ¡Ya! ¡Ahí te velaste, sí! ¡Oh, hermano! ¡Esa hueá no puede pasar en un video! ¡Puta, hermano! ¡Esa hueá no puede pasar en un video! ¡Mira los letes manchados, hermano! ¡Los letes manchados, hermano! ¡Cuando hagáis un video, hermano! ¡Ten más precaución con esa hueá! ¡No puede pasar en un video! ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Eso! 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 ¡Oja! ¡Esa parte estuvo buena, ¿eh? ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡La motora! ¡Manguitón! ¡El que no soy cualquiera! ¡La busco de menor! ¡Te vi que andaba sola con tu cartera de orte! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi figura enamora, me deja te echar con... ¡Creo que falau eqtc! ¡Oy! ¡Falau eqtc! ¡Así se llama el hermanito! ¡Falau eqtc! ¡Yeah! No cachaba bien, yo sabía que se llamaba falau, pero ahora entiendo las letras. ¡Falau eqtc! ¡Yeah! ¡Creo que falau eqtc! ¡Te bajo la luna, te llevas del cielo! ¡Ya! ¡Vibramos la yuta! ¡Dale tu corte! ¡Ay, hermano! ¡Está bueno el tema! ¡Esta es como que el coro, ¿no? ¡Ah, no! ¡Este es el coro, parece! ¡Ya! ¡El otro era como un pre-coro! ¡Sí! ¡Oy! ¡Tiene el medio flow, hermano! Bueno, en el video anterior igual... En el video anterior que reaccioné, igual el loquito le daba su corte, no hablé mucho de él, pero igual le daba su corte si tenía el medio flow, tiene el medio flow. En el video anterior creo que fue... Le comenté algo de un error, pero si no me equivoco no fue él, sino que fueron las voces que nos estaban bien... Bien ajustadas. Si no me equivoco estaba una más desfasada que la otra, por eso se escuchaba raro. ¡Ay, la media, múdia, hermano! ¡No sabes! Hablamos en clave, dame la luz, dame la luz, dame la luz, dame la luz, adentro de la luz... ¡Suscríbete, hermano, al canal! ¡Suscríbete! ¡Yeah! ¡Esta es la música oficial! ¡Ah! Nadie se le compara, ella tiene la actitud... ¡Mena, todo mundo que lleve! ¡Aja! Le llegó la chiquilla, le llegó la chiquilla ahí... Se bajó de la nave, se bajó de la nave, súper motivado ahí, porque llegó la chiquilla... ¡Ah! ¡Te la llevaste, hermano! ¡Ya! ¡La hiciste de oro, sí! ¡Estamos rompiendo, oh! ¡No, hermano! ¡Rompiste todo el rato! ¡Rompiste todo el rato! ¡Yeah! ¡Falao de Qtester, hermano! ¡Síganlo ahí! Voy a dejar todos los links de los videos que reaccioné aquí en la bio del canal... En la bio de la reacción... Así que... Vamos a ir ahora con el otro video que se llama... Se llama, se llama, se llama... ¿Cómo se llama el maldito video? ¡Yeah! A ver... Este video... Ah, este es un tema, parece... ¿O no? ¿Es un video? ¿Es un video o un tema? ¿Es un tema o un video? Vamos a ver qué pasa, a ver... Este es el cuarto... El cuarto, vamos a ver qué pasa... ¡Yeah! A ver... Chanta la moto, chanta la moto, no te apurís tanto... Entrando pa'l pantano se llama el video, hermano... Entrando pa'l pantano... Y es del Johan Ma... Hermano, vamos a ver de qué se trata... Si no me equivoco... Si no me equivoco... Si no me equivoco... Esto es un rap... No sé... No estoy seguro... Pero vamos a ver de qué se trata... Eh... El tema es del Johan Ma... Mmm... No puso que él lo produjo... Eh... Espero que lo modifique... Hermano... Porque... Puta, démosle énfasis a eso, por hermano... Si querés tirar pa' arriba... Puta, métete al productor, weón... Llévate al productor también, por hermano... Llévate al productor... Métele mano ahí... Al... Hasta el cabro que hizo el video, hermano... Dale tu corte con todos nomás... Llévatelos a todos juntos nomás pa' la cima... Vamos a ver qué pasa con este tema... Y se llama... Entrando pa'l pantano, hermano... Ah, ah, ey... Este es... El Johan Ma... Ustedes saben... Ah... Ah... Entrando pa'l pantano... Con los peines de banano... Tenimos la globo con los RF... Ni cuatro cual los detonamos... Caminamos puro hermano... Son trescientos como espartanos... Si te matricula y vamos, te lo damos... Bato feo, pero ahora andamos bacanos... Vestido de perra, hagamos... En mi cuello un par de gramos... Una L que quemamos... Ya, 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 ya... A ver... Ah, es un video de foto... Ya, a ver... Este parece que es el hermanito, ¿no? Gato feo, pero ahora andamos... Este es el hermanito, ¿verdad? Oh, hermano... Tenéis la mea cara de maleante... Dale, tu corte, hermano... No, hermano, que... Tení el meo... El meo estilo maleante... Ay, está buena la letra, buena... Oye, ese cambio está bueno ahí, hermano... Ese cambio está bueno... Cambió todo porque venía ahí como... Venía ahí con una especie así de... De... Chanteo, así como súper monótono... Y te tiraste pa' otro lado... Y lo chupetamos, que repao' Y el cuento lo cambiamos... Y en el toque viejonamos... Trataron de ponerme el pie, pero... Acá en la mano le cortamos... Y por anti... Y yo lo amo y te quebramos... Y si salta a reclamarte lo matamos... No tenemos tío... Ni somos mantenidos... Somos puros callejeros que es el ambivión... No, no tenemos tío... Ni somos... Este es como... Este es como el típico tema así... Maleantoso... Y así como de la calle... Hay pocos cabros que... Que le meten bueno a este estilo de música... Son pocos los cabros que le dan su corte con este estilo de música... Porque... Yo he visto... Yo he visto... Me ha pasado ver... Eh... Otros cabros grabar este mismo... Este mismo flow de... De música... Y... No, hermano... No... Es como... Como que todavía están en pañales... Así... Como que... Como que la mamá los manda a comprar pan... Y los asusta el perro de la esquina así... Una... Una onda así... Como que... Como que se cuentean mucho con la guada... Pero la mamá los manda a comprar pan así... A la esquina... Y... No... Los asusta el perro de la esquina... Y así se devuelven pa' la casa... Y más encima la mamá los cachetea... Así porque... No llegaron con pan con ni una hueá... Somos mantenidos... Somos puros callejeros que es el ambidio... Caminando con puros ilegales... Que cargas metales... Tú miras me dices que pare... Pero yo no paro... Me he hecho una pared... Tú sí pa' que jales como todo anormales... Y lo que entra pa'l pantano nunca más sale... Dale tu corte... Pela o no peladice mi compadre... Bebe bebe bebe... ¡Ah! Esa es la NAE... Esa es la NAE... ¿Qué pasa con la NAE? ¡Pela o no peladice mi compadre! ¿Qué? ¿Es un Nissan? ¿Qué mierda le... ¿Qué grieta le están haciendo al Nissan, man? Tú sí pa' que jales... Como todo anormales... Y lo que entra pa'l pantano nunca más sale... Pela o no peladice mi compadre... Bebe bebe bebe... Pela o no peladice mi compadre... Y el que sabe, sabe... Pito a pito, huele a NAE... Regentando los motores... Hasta que gira en metales... Una pura línea es lo que vale... Con puros hermanos de finales... Miguelito que me cuidan de los males... No le como ni a los ratis... Ni a los pacos... Ni a los putos generales... Somos todo lo que me sale... Somos todos los comentales... No le como ni a los pacos... Ni a los ratis... Ni a los putos generales... Y a los putos generales... Oh hermano... Oye ahí están... Están corriendo, hueón... ¿Qué hueá están haciendo? ¿A dónde están ahí en el parque? Parece que están en el parque, hueón... Están quemando fuego... Ni a los ratis... Ni a los putos generales... Y a los putos generales... Andamos de negro flow gótico... Y eso... Oye, y eso... Los tenía ahí... Para que afirmen el auto... Para que no se vaya... ¡Ja, ja, ja! La vea muy hermano... ¡Uy! La vea muy... Oye, ya te tengo callao... ¡Uno tres, tres hermano! ¿Estáis a llamar? ¡Uey, hueón! No me dejáis dormir, hueón... Con la bulla de los autos, hueón... ¡No me dejáis dormir! ¡Maldito! You know, mami fumando como... ¡Egnudó! ¡Como es Nudó! Perreo pa' la baby... Perreo a lo magnate... ¡Quemando un bate! ¡Hembre! ¡Ven un date con puro! ¡Mónicate en tu nombre! ¡Manos pitos! ¡Jonaremos en todas partes! ¡Jonaremos en todas partes! ¡Oye! ¡Como que cambió el flow caleta, hueón! De la mitad del tema, vayá... ¡Está bien bueno, hueón! ¡Como que empezaste ahí como bajito! ¡Pero ya te fuiste mejorando, hueón! ¡Ya! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Esperate, espérate! ¡Uuuh! ¡Hermano, el medio cambio, hueón! ¡Uuuh! ¡El medio cambio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡Puro flow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya mira! ¡Aquí viene el cambio, mira! ¡Ya! ¡Entrando pa'l pantano, por los peines de banano! ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 ¡Te fuiste en la profunda ahí! ¡Te fuiste en la profunda! ¡Ya! ¡Oh, hermano! ¡Ya! ¿De qué callejón salieron esos dos, hermano? ¡Ya! ¡Están como zombi! ¡Ya! ¡La media fumeta, hermano! ¡Tírate esa pipa pa' acá, hermano! ¡Ah! 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 ¡Ah, claro! ¡Son Carreras, hermano! ¡Porque somos de verdad! ¡Me los pago por el era! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me los pago por el la fe! ¡Ah! ¡Ja! ¡Hue la mierda, la espetá! ¡Somos antiguentes de maris! ¡Cis�eta! ¡Mamacita! Te pusiste loca, te pusiste inquieta! ¡Te voy a comerte! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Se tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Dale tu corte! ¡Dale tu corte! ¡Yo soy yo el Joan Ma! ¡Brrrra! ¡Joan Ma! ¡Ya hermano! ¡Uy! ¡Tenébame en el focálico! ¡Oh! ¿Quién fue eso hermano? ¡Ya! ¡Qué weá! ¡Está aquí para la cima hermano! ¡Oye! ¡Buena! ¡Bueno el temita! ¡Bueno el video! A pesar de que no tenía mucha calidad porque si no me equivoco estaba grabado con un teléfono ¡Eh! ¡No! ¡Bueno hermano! ¡Yo jamás le pusiste hermano! ¡Eso sí! ¡De la mitad! ¡De la mitad! ¡Hasta el final! ¡Eh! ¡Oh hermano! ¡Nada que decir! ¡Nada que decir! Pero ponele más énfasis siempre al comienzo hermano porque en el comienzo entraste como apagado Y como de la mitad para adelante como que te fuiste en la bola así Pero no, está bueno hermano Está bueno, 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 bueno ¡Eh! ¡Me gustó! ¡Eh! ¡Ya por hermano! ¡Para no hacerla más larga! ¡Oh! ¡27 minutos hermano! ¡Eh! ¡Esta fue la reacción de hoy día! Espero que les haya gustado hermano ¡Eh! ¡Comenten! ¡Dejen! ¡Eh! ¡En los comentarios! ¡A qué les gustaría que reaccionara hermano! ¡Y! ¡Suscríbanse por hermano! ¡Suscríbanse aquí al canal! ¡Dejen su like! ¡Paga! ¡Compartanlo hermano! ¡En todas las redes sociales! ¡Nomá! ¡Compartanlo! ¡Yeah! ¡Cesamusic en la casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Cesamusic oficial hermano! ¡Ya! ¡Vamos a ver si es que hacemos un en vivo por Twitch! ¡Y eso hermano! ¡Yeah! ¡Cesamusic en la casa! ¡Ah! ¡Dale tu corte! ¡Yeah!